Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video El día de hoy les voy a estar mostrando unas paletitas que por allí me regalaron hace poquito el día de mi cumpleaños Algunas personitas especiales de mi familia y quiero compartirlo por acá para que vean qué tal son y qué tal se ven Puestos Ok chicas, la primera paletita que por allí les quiero mostrar es una de contornos que me regalaron que se llama Carla Secret Professional Makeup, ok? Por allí se los voy a estar dejando abajo etiquetado para que vayan a su perfil Y pues puedan ver todo lo que tienen por allí Acá están los colores, es una paleta de contornos pero en polvo, es decir que ya tenemos que tener la piel lista para poder aplicarlo, ok? Ahora bien chicas, vamos a empezar a aplicar la paleta de contornos que les acabo de comentar Yo voy a tomar los tres tonos que están acá abajo, ok? Este, este y este, porque como lo pueden observar son un poco claros pero creo que haciendo la mezcla de los tres colores Pues va a pintar muchísimo más Tomamos entonces con nuestra brochita los tres tonos, los tratamos de mezclar Y vamos a empezar a aplicar en uno de nuestros pómulos de esta manera Lo coloco muchísimo también debajo del bentón Para definir aún más la cara y adelgazarla un poco, ok? Este truco realmente de los contornos sirve muchísimo para eso, para definir la cara Y para hacerla ver de alguna forma más fina y más delgada, ok? La intensidad del contorno va a depender pues de la ocasión a la cual ustedes vayan a ir Entonces yo en estos momentos no voy a hacer nada del otro mundo Por eso lo estoy haciendo bastante sutil Pero si van a un evento muy especial, a una fiesta O a cualquier sitio que amerite que tengan bastante maquillaje Pues pueden marcar cada vez más lo que ustedes quieran el contorno Para que se vean de la forma que ustedes desean Ok, yo lo apliqué como lo pueden ver en casi toda la cara Me parece que la paleta está muy cool La verdad que sí, está bien chévere Pero me parece que la paleta se enfoca Y va más para maquillajes de diario o maquillajes sociales, ok? Se las recomiendo para ese tipo de maquillajes Y para niñas o chicas que están empezando a maquillarse Y que están aprendiendo, ok? Chicas vámonos entonces con los ojitos Vamos a estar utilizando esta paletita por acá de Kylie Que me regalaron también el día de mi cumpleaños Así que vamos a estar probándola Como te soñé cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna cosa que esté contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Ok, les cuento mis experiencias con sombritas Que tengo acá de Kylie Pues me parece que son unas sombras muy buenas De hecho, me parece que pintan bastante Más de lo que pensé Pues como pueden ver acá Yo apliqué un tono como entre ladrillo Con vino tinto, ok Apliqué realmente tres tonos Sin embargo, pues el tono de transición que se ve allí Es el tono ladrillo Luego le apliqué para que sepan El vino tinto Y finalmente le agregué un toque de negro El toque de negro es opcional Ya que como les comentaba Esto es un maquillaje de diario O maquillaje social, ok Pueden agregarle el negro si ustedes quieren Pero muy poca cantidad Como lo hice yo acá Pero realmente el negro lo que les va a dar Es un poquito más de profundidad en el ojo Pero como finalmente vi que los colores eran bastante fuertes Vi que de verdad pintaban muchísimo Pues dije, ¿por qué no? Le voy a agregar un poco más de color Pero fíjense O sea, tampoco es que se ve wow El maquillaje es súper recargado Pero se ve bastante, ok Así que si ustedes quieren un maquillaje Pues mucho más sencillo No le agreguen el negro Y digamos que este maquillaje se puede tomar Como maquillaje social Pero que si le agregamos un par de cositas más Termina siendo esto un maquillaje de noche, ok Así que es como un maquillaje que se puede usar De diversas maneras Entonces, nada Se las recomiendo Si está muy buena Y le sirve para varios tipos de maquillaje Como les comentaba Social, de noche Y pueden variarlo De verdad que está cool Es más, pueden transformar looks Es a lo que me refiero, ok Así que está muy chévere Ok, bueno Vamos con la siguiente paleta Es una paleta de iluminadores Que yo amo con mi vida O sea, yo creo que tengo ya Como más de tres años utilizándola, ok Es esta que ven acá Los productos de esta marca De verdad que son excelentes Tanto lo que es el rímel Como lo que es el corrector El polvo si nunca lo he probado Pero de verdad que lo que es iluminadores Me quedó forever Forever, forever Acá les dejo el dato Entonces, bueno, nada Como las personas saben Que yo lo utilizo muchísimo Pues también me lo regalaron por allí Yo acá, en lo particular No quise abrir la nueva que me regalaron Porque me parecía una maldad Cuando todavía tengo la misma Pero ya abierta Hagan de cuenta que es el regalo Pero tiene exactamente Los mismos colores y todo Así que la voy a estar utilizando Para que vean qué tal Sobre, encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sorpresa no sabe mentir Lo que no sabe que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves, si te empiezas a mentir Así que ya sabes Tienes la belleza Muy bien chicas Ya tenemos listo nuestro maquillaje Del día de hoy Me parece que es un maquillaje Que está increíble Porque lo pueden transformar Al tipo de maquillaje Que ustedes quieran Si quieren que sea un maquillaje De noche Pueden hacerlo perfectamente Simplemente agregándole Un poquitico más de negro Profundizando un poco más los ojos Agregando quizás Un delineador negro Y colocándole un color de labios Un poco más fuerte Si por el contrario Quieren dejar el maquillaje Totalmente básico O un maquillaje Mejor dicho social Simplemente no le agreguen Tanto negro Y mantengan el look De esta manera Me parece que todas las paletas Tienen de verdad Algo bueno Me parece que el iluminador Pues es el toque Me parece que de verdad Hace ver muy 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 bonito Los ojos Y pues con respecto Al contorno Como les comenté Sirve más que todo Para maquillajes básicos Pero como este fue un look Un poco versátil Pues también lo apliqué Y también quedó muy cool Con respecto a las sombras Son geniales Pues sirven para cualquier tipo De ocasión Y cualquier tipo de maquillaje Que ustedes quieran realizar Pues las sombras Les van a servir perfectamente Muy bien chicas Este fue todo el video Por el día de hoy De ahora Espero que les guste muchísimo Y que lo compartan Nos vemos en un próximo video Chao chao